Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soflando el viento, dice que está nublado Y si llega a llover no te preocupes y está cuidado Dime si me encontraste otra vez mejor que yo Dime si me encontraste otra vez mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di todo porque te di Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor, libera tu corazón Ya no me amientas más, yo sé que sufres por mí Ven a los brazos mi amor, juntos seremos felices De aquel día en que marchaste, ahí supe tu cariño Mentiras y falsedades, eso fue lo que me diste Olvidarte yo no puedo, el tenerte es imposible Quiero que un día recuerdes lo mucho que yo te amado Olvidarte yo no puedo, el tenerte es imposible Quiero que un día recuerdes lo mucho que yo te amado Dices que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira Dices que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira Si tú nunca me has querido, ¿por qué no me lo decías? Si tú nunca me has amado, ¿por qué no me lo decías? Me celaste con otro amor, ay cochalita Me envolviste con tus besos, ay amorcito Me celaste con otro amor, ay cochalita Me envolviste con tus besos, ay amorcito Tú eres celosa, yo también celoso Tú eres chalera, yo también chalero Olvida las penas, chonita Se han jugado con tu cariño No vale que llores por amor Vámonos a bailar, chalón Olvida las penas, chonita Se han jugado con tu cariño No vale que llores por amor Vámonos a bailar, chalón Rumpa, rumpa, taquitos Baila, baila, chalita Con hermosura, mi amor Vamos a bailar, miri con salai, salai Rumpa, rumpa, taquitos Baila, baila, chalita Con hermosura, mi amor Vamos a bailar, miri con salai, salai Cuando yo me vaya lejos de este mundo Dejaré un recuerdo para que no llores Quiero que la cuides como me cuidaste Así me decías, amorcito mío ¿Cómo se parece? ¿Cómo se parece? Hasta lo que ríes Nuestro fruto de amor ¿Cómo se parece? ¿Cómo se parece? Hasta lo que ríes Nuestro fruto de amor ¿Cómo se parece? Paso a pasito, miré de aquí Muy lejos de tu amor Lo nuestro no puedo más seguir Por tu maldita traición ¿Por qué tuviste que fallarme? Me mataste, mi amor ¿Por qué tuvo que morir así Nuestra relación? Solo recuerdos Quedarán de ti La vida no se acaba aquí Sobreviviré Solo recuerdos Quedarán de ti Bailando con salvo Olivia Te olvidaré Ay, qué hermosa flor es mi cholita Del jardín de amor La más bonita Se robó mi amor Con fin y sabor Conquistó mi corazón Mi linda cholita No me pasas a cantar Se ponía a bailar No me puedo parar Bailar en salar No me pasas a cantar Se ponía a bailar No me puedo parar Bailar en salar Noches enteras llorando Días enteras sufriendo Por ese amor que se ha ido Por ese amor que he perdido No puedo yo comprenderlo Porque yo sigo llorando Porque sigo sufriendo Por ese amor que he perdido No puedo olvidarla No puedo olvidarla El dolor me mata Ya no quiero vivir No puedo olvidarla No puedo olvidarla Este dolor me está matando Yo se lo puedo No puedo Que me causa más dolor Que nunca luchaste por mí Simplemente me cambiaste Como si fuera cualquier cosa Fue un pecado quererte Fue un pecado amarte Ahora no puedo olvidarte Siempre estás aquí en mi mente Salve Debes No puedo olvidarla No puedo olvidarla No Wohn No puedo olvidarla Al menos Gracias.